Señores integrantes electos del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo 2023-2027, prometen ustedes, por su honor, cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos que rigen el fútbol mundial, sudamericano y ecuatoriano, y dirigir los designios de nuestro balompié con responsabilidad, valentía y honradez. Si así lo hacen, que Dios, la patria y el fútbol ecuatoriano lo reconozcan, caso contrario, que los demanden. Quedan ustedes legal y debidamente posesionados. Felicitaciones.